Hola, hola, yo soy CHA16 y hoy te voy a enseñar a ti lo que es el FUSIN, qué herramientas te sirven para hacerlo y cómo hacerlo, así que vamos a ello. En primer lugar aquí tengo abierto el Linux, espero que la letra esté bien, la voy a dejar ahí lo más grande posible, y pues bueno, vamos ahora, ahora sí lo tengo en cuenta. Bien, en primer lugar, ¿qué es el FUSIN? Nosotros tenemos que recordar que para hacer el FUSIN tenemos que tener un directorio en mano, puede ser esto o puede ser un dominio, como un dominio podría ser google.com perfectamente, pero vamos a tirar de la URL de valentine, ¿vale? Esta URL tiene un servicio HTTP corriendo por si acaso y que es fundamental para hacer FUSIN porque si no, no tiene sentido esto, el FUSIN se basa en eso. Nosotros vamos a aplicar FUERZA BRUTA para el descubrimiento de directorios y ficheros en el servidor mediante su servicio HTTP. Vale, ¿cómo sería esto de aplicar FUERZA BRUTA? Es básicamente, en base a un diccionario, colocar palabras delante de la URL, o sea, después de este SLASH. SLASH. ¿Qué palabras podrían ser? LOGIN, podría ser MAIN, las palabras que tenga en el diccionario básicamente. Podría también ser palabras con ficheros incluidos, LOGIN.PHP, o MAIN.JS, MAIN.JS, fácilmente. O incluso, para algunos CTF, HIDE, o HIDEN, incluso hay algunos que dicen cosas así como SECRETS, cosas así. Bueno, la idea es eso, encontrar directorios o ficheros en el sitio web. Muchas veces pasa en entornos reales que hay directorios de administradores escondidos. Por ejemplo, tenemos algo así como, INDEX, MAIN, y dentro de esto tenemos así como un ADMIN. Y te tira un panel de login. Eso pasa en algunos casos. Otra cosa que puede pasar es que tengan un WPADMIN, que esto ya es de WordPress. Por si acaso ustedes ya tienen, para entender al tiro, que se van a enfrentar a un WordPress. Bueno, la idea no es hacer esto manual. Yo ahora estoy haciendo esto manual. Pero si hago esto, me va a retornar un NOT FOUND. ¿Qué es un NOT FOUND? Es un código de estado 404. Si ustedes quieren saber sobre los códigos de estado, aquí tienen un recurso que está bueno. Y que esto yo creo que les basta y sobra. Código de estado tipo 100. 100 y algo. Respuesta informativa, respuesta satisfactoria, redirecciones para 300. 100, errores de los clientes 400 y errores del servidor en 500. Bien, ¿qué les recomiendo yo? Que solo oculten los códigos de estado 404. ¿Qué es el código de estado 404? No encontrar el recurso. El recurso no existe en el servidor. Nunca oculten las redirecciones porque siempre les pueden tirar resultados positivos que ustedes ni siquiera están viendo. Pero que si lo indican en la URL, a lo mejor sí tira algo. Entonces, siempre guárdenselo los resultados de redirecciones. Los 403, lo mismo. Guárdenlos porque muchas veces pasa que el servidor tiene algunas cosas prohibidas en acceso público. Algún directorio. Por ejemplo, puede tener un directorio así como un CGI, un CGI pin con código de estado 403. Pero ¿qué pasa? Que dentro de esto hay un directorio user.sh. Y eso es un recurso que ustedes estarían perdiendo en caso de que lo dejaran pasar. Y es que eso es lo que pasa con los fusers. Ustedes pueden manipularlos a la forma que quieran. Yo hoy día les voy a demostrar tres fusers. Estos son Irsearch, GoBuster y Ufus. Los declaré en orden. Yo siempre tiro de estos dos. Ufus no me gusta mucho porque en mi máquina, por lo menos, no me va muy bien. Pero bueno. Ahora vamos a hacer algo. Vamos a empezar con Irsearch. Ya les dije. Irsearch, GoBuster y Ufus hacen pruebas. ¿Cuáles son las pruebas? En base a un diccionario hacer pruebas de esto. Indicar una ruta. Algo así. Y en base al código de estado saber si nos retorna algo exitoso o algo negativo. No encontrado. El código de estado 200 siempre cuando el recurso está disponible para acceso público. Cuando está disponible o cualquiera que ingrese la url lo puede ver. ¿Vale? El código de estado 300 también por lo general pasa eso. Entonces, dirsearch. Menos url. Le indicamos la url. ¿Cuál sería en este caso? La 10.10.79. Le indicamos la barrita por si las mosca. Con menos t podemos indicarle hilos. Yo a dirsearch nunca le indico más de 50 hilos porque no es muy precisa en ese aspecto. Si le indican demasiados hilos. O sea, si le indican 5000. Vaya barbaridad. No van a tener nada. Entonces, menos t 50. Yo creo que va bastante bien. Pueden indicarle un diccionario aquí. Un user share. Pero en este caso dirsearch tiene un diccionario por defecto. Con menos x ustedes pueden ocultar código de estado. Lo que yo les dije. Idealmente excluyen los códigos de estado 404. Nada más que eso. Con menos c ustedes pueden indicarle extensiones. Para. Por las palabras que tenga. Por ejemplo, el diccionario tiene una palabra que se llama. Hello. A esa palabra le vamos a añadir la extensión php. Luego le vamos a añadir la extensión .js, .txt, etc. Eso es lo que hace básicamente declarándole las extensiones. ¿Cuáles son las más conocidas? php, js, html, txt a mi parecer. Son las que más se utilizan en los sitios web. Y en principio sería eso. Con eso ustedes van a tener un escaneo que va a ir bastante rápido. Son 10.371 palabras las que va a probar. Por método get. Y poco a poco va a ir arrojando resultados. De hecho, ya van un 3%. No voy a dejar la captura completa. Aquí tenemos muchos códigos de estado 403. Estos pueden arrojar. Cosas que nos sirven. Tanto si como si no. Pero por lo general, los htaccess. Nunca sirven demasiado. Pero, pero bueno. Como ven el escaneo va súper rápido. Todo esto ustedes lo pueden guardar en una captura. ¿Con qué parámetro? Sería con el parámetro menos o. No quiero cortar esto porque tengo el presentimiento de que va a arrojar algún resultado. Si no lo hacen 3, 2, 1. No arrojo nada. Voy a parar esto. Y esto lo pueden guardar en una captura que se llame dirsearch.log o .txt. Da lo mismo. Que se guarde en un fichero. Todos los resultados que esto arroje se van a guardar en un fichero. Entonces también tienen un manual para esta herramienta por si acaso. Dirsearch menos menos help. De esta forma. Un segundo quiero ver si estoy grabando porque ya veo que no lo estoy haciendo. Sí, estoy grabando. Siempre me pasa lo mismo. Bueno, aquí ustedes también pueden indicarle data. Por ejemplo, indicarle una cookie en caso de que estén loggeados en algo. O alguna credencial. O algún header. Indicándole un user agent. O data. Que puede ser un username. Arroba. Puede ser algo así como. Esto. Username igual admin. And. And. Password. Igual. Ad. Algo así. Eso es en caso de que tengan que loggearse o cualquier cosa. Indicarle un proxy en caso de que quieran tunelizar esto con Burpsuite. Pero la verdad. No lo veo necesario. Yo lo que veo necesario a la hora de hacer Fusion. Es algo como lo que les indique acá. Voy a limpiar esto. Algo como esto. Esto yo encuentro que es lo mejor que pueden hacer. Siempre. Recuerden guardar las capturas. Guardar una captura fundamental. Pero eso. Ustedes pueden indagar ahí. Con dirsearch. No menos help. En caso de que quieran ver algo más. Si les sirve o no. Claro. Dirsearch. No deserch. Ahí tienen opciones. Pueden añadirle delay. Follow redirects. Esto es muy útil. En el código de estado 301. Por lo general. Siempre te redirige a otra URL. La idea es que tú sigas esa URL. También puedes hacerlo recursivo. Este escaneo va a tardar un poco más. Pero menos R. Con menos R. Ustedes le indican que el escaneo sea recursivo. ¿Qué significa esto? Yo por ejemplo. Si acá tenemos un resultado que sea un log. Bueno. A este resultado. Le va a seguir algo. Y va a empezar a fusiar acá mismo. Y entonces va a empezar a hacer las pruebas acá. O sea. Es mucho más largo el escaneo. Pero puede ser mucho más completo en algunos casos. Yo no lo utilizo. Bueno. Otra herramienta ya. Vamos a pasar a la siguiente. Es GoBuster. GoBuster. Yo encuentro que es la mejor. GoBuster tiene distintas opciones. Pueden aquí. Por. Cuando hay subdominios. Pueden. Hacer fuerza bruta de subdominios con virtual host. Con esta. Con esta opción. Como sería. GoBuster. The host. Menos menos help. Y ustedes tienen el panel de ayuda para esa opción. En el caso. En el caso de Fusin. Nosotros utilizamos la opción. Deer. Menos menos help. Y ahí tienen el manual de. Fusin con GoBuster. Eso es básicamente. Esta herramienta. Valga la redundancia. Está hecha con Go. Un lenguaje Go. Trabaja muy bien con las conexiones. A la hora de hacer peticiones. Arroja muy pocos falsos positivos. O muy pocas respuestas negativas. Por eso yo recomiendo esta herramienta. Y bueno. Partamos. Empecemos con el himno. GoBuster dir. Con esto le indicamos que queremos hacer Fusin de directorios y ficheras. Entonces. Con menos menos url. O menos u. Le van a indicar la url. Sería esta. Con menos t. Van a indicarle los hilos. Aquí los hilos pueden tirarle 5000. 4000 si quieren. No mentira. Indica. Ideal que le indiquen 300 o 400. Yo encuentro que va bastante bien con eso. Otra cosa que les recomiendo es. Aquí tienen que indicarle un diccionario. De hecho en dirsearch. En dirsearch. Ustedes pueden indicarle el diccionario. No sé si lo mencioné. Y de forma opcional. Porque dirsearch ya de por si tiene un diccionario. Ya. Ahora vuelvo. Aquí vean. Voy a sacar todo esto. Que no me interesa. Ya. Vamos con govasta. Dir. Vamos a tener. La menos u. Menos u. Para la url. Allí. Con los hilos. Le voy a indicar 400. Creo que está bien. Con menos doble. Indicamos el directorio. Yo siempre indico con el wordlist. En el. Del dirbaster. Que es otra herramienta. Pero no la aconsejo mucho. Porque tampoco es lo mejor que hay. Con esas tres yo encuentro que está suficiente. O sea que es más que suficiente. Con el directory list. Dos tres medium. Creo que se llamaba. Si. Este es un diccionario. Ok. Con esto ustedes van a hacer pruebas. Y ahora que más tendríamos que indicarle. Podríamos indicarle. Así. Un parámetro que es interesante acá. Y que tienen que indicarlo. Para que no se les llene la pantalla de pura caca. De puros errores. Es menos menos no error. De esta forma. Si ustedes. Indican este parámetro. No se les va a llenar la pantalla. Así como de error de conexión. O cosas así. Porque muchas veces pasa que hay errores. Y los arroja. Y eso no lo queremos ver. Y en principio. Eso sería. Tenemos el parámetro menos o. Si no me equivoco. Con el cual podemos guardar todo esto. En un. GoBaster.txt. Guardar toda la captura ahí. Y eso sería. Otra cosa que también tenemos que hacer. Es indicar extensiones. La indicamos con el parámetro menos x. De extension. HTML. Txt. Yo indico esas. Porque son las más conocidas siempre. En un inicio. Porque puede que. Tengamos un directo. Un. Un servidor que trabaja con ficheros CGI. Y ahí la cosa cambia. Cambian los. Los ficheros con los que hay que trabajar. Ahí pasa a ser más. .sh. .py. .pl. .cgi. Etc. Y pues bueno. Yo creo que eso sería. Un. Escaneo ideal. Con GoBaster. Un escaneo que les va a. Les va a arrojar resultados completos. Como ven. Esto va bastante lento. Pero ya detectó algo. Index.php. Index. Solito. Y. Si ustedes se dan cuenta en el código de estado. 200. Esa. Es de acceso público. 301. Nos tira un redirect. Nos redirige al dev. Y el dev al parecer. Es algo que está público. Entonces nosotros podríamos verlo. Eh. Bueno. Eso sería. Por eso les recomiendo. No ocultar los códigos de estado 301. Porque son de utilidad. Y. Pues bueno. Eso sería. Ahora. Lo voy a dejar acá. Hasta ahí nomás. Porque quiero ver ufus. De hecho. Si ustedes. Ven esto. Vamos al dev. Y vamos a ver a dónde nos manda. Bueno. Ahí lo ven. Nos redirigió al dev. Barrita. Y tenemos algunos ficheros interesantes. Tenemos un. Aquí. Anda te va a saber qué es. Algunos mensajes. Sí. Interesante. Pero bueno. Vamos. Ahora vamos con ufus. Ufus. Tiene su manual por si acaso. Con menos h. Si no me equivoco. Sí. O menos menos help. Ambas sirven. Con esto indicamos la versión. Etcétera. Yo les voy a indicar primero. Qué. Qué podemos hacer con esto. A la hora de hacer fusión. Bueno. Con ufus. Con menos doble. Indicamos un directorio. Donde haya un diccionario. User share word list. Director ilis. Director ilis. 23 medium. Le indicamos hilos. Esto va bien. Con 300 hilos. 400 va bien. Es como. Es como gobuster. Aunque gobuster es mejor. Joder. A mí me gusta más. Con menos u. Le indicamos la url. El 10.10. 79. Y aquí. Ojo. Esto es. Esto es fundamental. Para ustedes fusión. Tienen que indicarle. Con fus. Donde queremos fusiar. En la url. El parámetro que queremos fusiar. En este caso. Sería. Aquí. O sea que. Cada palabra del diccionario. Se va. Se va a ir probando aquí. Se va a ir reemplazando. Donde está fus. Eso sería. Vale. Entonces. Podemos hacerlo así. Fácilmente. Lo indicamos. Aquí me tira un error. No entiendo por qué me lo tira a mí. Pero. Ojo. Alto. Alto. Como bien. Se nos llenó la pantalla de 404. Códigos de estados. O sea. Códigos de estado 404. ¿Lo ven? Códigos de estado en la respuesta. 404. Estos códigos de estado 200. La verdad. Cuando son estas las palabras que se están probando. Ocultenlos. Por eso. Vamos a. Voy a mostrarles acá. Cómo ocultar eso. Este es el parámetro que yo más les recomiendo. Ocultar el código de estado 404. ¿Cómo se hace? Menos. Menos. HC. ¿Qué es eso? Es hide code. Hide code. Así. Esto en español significa. Esconder código. Así sería. Y no sirve para ocultar código. En este caso le indico el 404. Porque es el que yo no creo ver. Aquí se les va a salir aún más cosas. Por ejemplo eso. ¿Qué es esto? Estas son algunas de las cosas que hay en el diccionario. Que son así como. Información sobre el diccionario. Eso es. Y ustedes también deberían ocultarlo. Porque no les sirve de nada. No les va a aportar nada. Y no les sirve para hacer fusing. ¿Y cómo lo ocultan? Con menos. Menos. Aquí ustedes pueden ocultar esto. Tanto por el código de estado. Como por las líneas. Por las palabras. O por los caracteres. Puede ser por caracteres. Con menos HH. Por las palabras. Con menos. Menos HW. Y por las líneas. Menos menos HL. Yo siempre recomiendo tirar por las palabras. Por las palabras o los caracteres. En este caso lo voy a hacer por las palabras. Porque son dos. Así. Y como verán. No les va a salir esto. Ahí está fusiando como tal. Como debería. Entonces. Aquí seguramente en algún momento. Nos va a arrojar un resultado. En el que diga. Algo interesante. ¿Lo ven? Ahí nos tiró el D. Es el directorio. El mismo directorio que encontramos con. Con. Con el. Con el. ¿Cómo se llama? Con GoBuster. Es lo mismo. De hecho lo ven. Tiene un código de estado 301. De redirección. Ya. Pero ahora les voy a indicar a ustedes. Cómo hacer esto. Con. En caso de que quieran. Añadir extensiones. Para fusiar. Bueno. Para esto. Ustedes tienen que crearse un fichero. En el que tengan. Las extensiones. Bueno. Creo que yo ya lo tenía aquí. ¿Ve? Bueno. En este caso. Yo creé un fichero. Que se llama. Ex. Txt. Sí. Ahí lo tenía. Claro. Voy a probar ese. GoBuster. Y tengo un fichero. Ex. Txt. Con las extensiones. Por las cuales yo quiero fusiar. Esto significa. Que la url. Le va a hacer algo así. O sea. Se le va a hacer algo así. Como. Tenemos la palabra. Index. Luego probamos. Luego probamos. Con. Probamos con Index. Luego probamos con. Index. Luego con Index. JS. Con Index. HTML. O Index. .txt. Hace esas tres pruebas. O sea. Esas. Cinco pruebas. ¿Ok? Porque. Prueba primero el Index. Solo. Y después con las. Con las extensiones. Bueno. ¿Y cómo haríamos esto? Para esto. Tendríamos que indicarle. Un segundo diccionario. En este caso. Es el. Ex. .txt. Y aquí tendríamos que indicarle. Confus. Dos. Fus. Así tendríamos que indicarlo. Y aquí va a ir colocando. Las extensiones. Por si acaso. Ustedes también podrían colocarle. En caso de que quisieran encontrar. Solo una extensión. En el caso de que quisieran encontrar. Solo los ficheros. .php. Lo indican así. O txt. Así. Pero en este caso. Como queremos fusiar. Por segunda vez. Un segundo parámetro. Así. A mí en mi caso. No me arroja buenos resultados. Esto no entiendo por qué. Podemos esperar. Indicó un HTML de 403. Puede que el código. Puede que exista. Pero. Es un recurso que. No se nos permite acceder. Al cual no. No se nos permite acceder. Así como tal. Así tal cual. Entonces. Mejor esperar. Algo. Algo concreto. Al parecer. No arroja nada. Entonces. Si. No me lo dan 10 segundos. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 1. Bien. Será. Bien. Si ustedes lo dejaban ahí. Lo dejaban ahí. Un poco más rato. Probablemente les iba a arrojar algo. O no. Yo por eso recomiendo. Siempre tirar de cobaste. Y. Y. Esta herramienta. DeerSearch. Partir con DeerSearch. Con su diccionario por defecto. Y después tirar de cobaste. Con el. Directory List. 2. 3. Medium. Eso en caso de que no encuentren. Un resultado concreto. Con DeerSearch. Y ya hayan. Enumerado el servidor completo. Con lo que les había arrojado. Y pues bueno. Yo creo que. Eso sería más que nada. Eso. Eso es como lo más importante. A la hora de hacer fusing. A la hora de reconocer. Un servidor web. Para hacer pentesting. Web. Es importante el fusing. Si tenemos un servicio HTTP. En el servidor remoto. Al cual queremos vulnerar. Porque. Si no. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a reconocerlo? ¿Cómo vamos a saber? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que nos tiene? ¿Qué tiene aquí para? Para nosotros. Penetrarlo. Joder. ¿Qué es lo que nos tiene? Eso yo creo que sería. Es lo más importante. Una cosa más que pueden hacer. Es hacer fusing con enmap. Pero esto yo la verdad no lo recomiendo para nada. Indicarían con un script. Con un script que se llama HTTP. HTTP. Enum. Menos. Claro. Y le indican el puerto. Puerto 80. Y la URL. Que sería esta misma. La 79. Y creo que ahí les empezaría a aplicar fusing. Todo esto lo pueden ver mediante Warchark o T-Shark. Y verán que se van haciendo peticiones recursivas. De hecho voy a indicar el verbos. A ver. Si podemos ver algo. A ver. La verdad va muy lento. No me gusta. Pero ténganlo en cuenta. Prueba con un diccionario de mil y tantas líneas. Lo cual es muy poco. Y yo por eso no tiro de él. Pero bueno. Ya. Yo creo que eso sería por todo por hoy. Espero que les haya servido este video. Que les guste. Denle me gusta. Si les gustó por favor. Comentenlo. Cualquier duda. Yo estoy ahí. Para responder en Insta. O en los comentarios. Y. Yo creo que eso. Pues. Comparten el video. Para ayudar. Para hacer crecer a la comunidad. Porque estoy con ganas de. Reventar todo acá. Y eso. Aprendamos a la par. Y eso. Que estén bien. Chau cabros cabras. Hasta la vista. Chau. Chau. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.